Centralia es una ciudad de Pensilvania, cuyos suelos llevan ardiendo sin cesar desde que se produjo un incendio en una mina, en 1962. Desde entonces, prácticamente todos los edificios se fueron consumiendo. A excepción de uno. Una iglesia que se mantiene intacta. Lo cierto es que con el tiempo, en estos más de 50 años, se hicieron varios intentos por apagar el incendio. De hecho, se calcula que se han gastado aproximadamente 7 millones de dólares, pero los esfuerzos no han dado resultado alguno. En la década de 1980, el fuego subterráneo se había extendido, y los gases, tremendamente peligrosos, comenzaron a filtrarse en los hogares de las personas. En ese momento, había alrededor de mil residentes que vivían en unas 500 viviendas en Centralia. El gobierno decidió que sería más conveniente mudar a los habitantes de la ciudad, que seguir gastando el dinero para tratar de apagar el incendio. Así llegamos a la actualidad, donde solo quedan unas pocas personas, bajo una ciudad llena de escombros de carbón. Las calles están vacías, y hay muy pocas casas en pie, la mayoría realmente no lo están, son viviendas medio derruidas, y a punto de caerse por culpa de ese fuego subterráneo, que sigue ardiendo. Sin embargo, hay una iglesia blanca que resiste al infierno, una construcción que parece como nueva, con una cúpula azul, que se eleva sobre los árboles. Cuando comenzó el incendio, había 5 iglesias en la ciudad, pero todas fueron desapareciendo, a excepción de la iglesia de la asunción de la Santísima Virgen María, una iglesia católica ucraniana. La razón de ello, tiene una explicación. Un estudio encontró que la iglesia era la única construcción que se asentaba sobre roca sólida. Por tanto, aunque el gobierno dice que el fuego podría arder durante 100 años más, la iglesia católica ucraniana de la Santísima Virgen María, continuará en pie sobre su sólida base de roca, como un símbolo de resiliencia y firmeza.